Muy buena familia, bienvenido a un nuevo vídeo. Lo primero que tengo que deciros es, lo siento muchísimo, estoy grabando esto inmediatamente después del primer intento de directo de Rift TV, que era una iniciativa que estamos intentando lanzar Rubén, David y yo, de RefRugav, LordRift y aquí un servidor. Así que, bueno, cosas que pasan. Hemos hecho muchas pruebas. Hoy es sábado, los servidores se saturan, no podemos emitir a la calidad de imagen que teníamos prevista. En fin, hemos tenido que ir haciendo ajustes. Una vez solucionada la imagen, que se congelaba, todavía tenemos problemas de eco y son cosas que hay que aprender a configurar en los aparatos, en el programa de emisión que hemos utilizado. Así que lo que voy a hacer, y para no contaminar el vídeo de la presentación de las tuberías, y es que ya os indico que están conectadas, esto ya está funcionando, aquí ya está circulando agua y para suerte mía, sobre todo, no gotea, está todo perfectamente sellado. Voy a subir ahora un vídeo en cuestión de 5 minutos, ya sabéis que yo lo voy a grabar, lo voy a subir sin editar y automáticamente lo vais a poder ver. Así que simplemente eso, este vídeo lo voy a utilizar brevemente para comentaros que se nos ha ido de las manos el problema de la emisión, cosa que no se puede solucionar sobre la marcha porque es un programa que es el OBS y tiene unos parámetros de ajuste que son brutalmente complicados. Y mira que hemos hecho pruebas esta semana y no ha habido forma. Al final el tema del eco no lo hemos percibido nosotros solo a la hora de que el programa enviaba la información a YouTube. Y bueno, son cosas que ya prácticamente nos han avisado de cómo solucionarlo e intentaremos ir solucionándolo durante estos días. Intentaremos repetir lo antes posible, no se puede inmediatamente después porque hay que seguir toqueteando parámetros y tendremos que hacer pruebas y tampoco queremos repetir el estropicio y cosas que pasan. He borrado el vídeo así que no vais a saber alguno de lo que estaba pasando. Una auténtica pena, había mucha gente ya en directo, mucha gente esperando y la verdad es que fastidia un poco porque teníamos ganas de cubrir ese huequecito de tarde intentando amenizar un rato y charlando y pasándolo bien y sin contar historietas raras, sino que simplemente lo nuestro. Y ya está. Os voy a seguir enseñando aquí cositas. Mira, voy a hacer una cosa, voy a aprovechar. Os voy a poner... Por cierto, aquí tengo todavía el setup. Lo tenía todo tirado por aquí en medio. Vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo con azules y os enseño cómo está esto. Voy a poner el filtro, un segundito. Y así os regalo una preciosa vista. A ver si puedo, un segundo. Una preciosa vista de cómo está el coralero este de cuarentena o transitorio o temporal. Y es que está brutal. Le he puesto la barra azul. Tengo normalmente las dos barras. Y fijaros cómo están todos los corales brutales. Los uterchaos gigantescos. Aquí los zontus. La mayoría súper bien. Y genial. De verdad. Súper contento de cómo se está dando. Y esto que me he traído hoy, que son un par de cabecitas de rasta. Una para mi, otra para mi colega. Y unas golden o similar. Todas son torch. Que vamos a ver qué tal salen y qué tal funcionan. Porque tenía ganas de meterle mano a unas piezas chulas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos... Esto es un vicio muy malo. Fijaros cómo está todo. Súper lleno. Hasta arriba está... Todo eso ya amontonado. Los LPS en las cajitas que fabriqué. La de un campo ahí tirada. Y hay otra ahí en medio. De las agresivas que la metí dentro de la cajita. En fin. Está todo aquí tirado. Pero bueno. Vamos a ir intentando que salga todo bien. Os voy a enseñar ahora en el siguiente vídeo que veo. Voy a grabar y subir sobre la marcha. Cómo está la tubería. Y espero que así por lo menos compense un poquito ese ratito que habéis estado pendiente nuestra y que no ha podido ser. Venga familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.